¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor Gs, estoy aquí de vuelta jugando con Carce, con Hardy, con Barra y con Ado No, tranquilo, no me dejen saludar, eh Carce es lo importante, ¿sabes? Y bueno, estamos... Cuidado con Barra, estamos en una recámara Uy, la bella lagazo te ha dado, ¿no? Todo el truco, todo el truco que lleva En el mapa... En el mapa de... En el mapa de Hi-Rise, que es del Modern Warfare 2, si no me equivoco Sí Este no me lo conozco, soy... Me han lanzado contra Víctor ahí Me la has tragado, eh Vale, voy tercero, Hardy va primero, eh Cuidadín ahí con Hardy ¡Víctor, cuidado! ¡Uf! Ya os disparo yo, me cago en dao Tú te digo, pero es que... Voy pa'lante, Hardy, voy pa' atrás, Barra Es imposible de hacer nada ahí ¡Víctor! Digo, Barra, 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 para acá ¡No curras! ¡Uf! Doble Por Romeo y Julieta ¿Qué ha pasado? Romeo y Julieta, tío ¿En serio? ¡El Richem! ¡El Richem! ¡El Richem! ¡El Richem! Cuidado con Richem, eh ¡El Richem! ¡Corre! ¡Ula! Y le pasa por encima la flecha ¡Uf! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más rosa, Laura! ¡Uy, va, chaval! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Triple, chaval! Adoros, porque ya se ha desequivado Que si no... ¡Hala, que hack lleva! ¡Lleva a tu linebot! ¿Quién, quién, quién? ¡Lleva a tu linebot! ¡Chaval, no! ¡Cuatro! ¡Ulo! ¡El Richem! ¡Ulo, lo! ¡Ulo, lo! ¿Quién está pillando spawn? ¿Tú quién está pillando spawn? Yo te he visto ahora aparecer ahí y te he pegado el tiro ¡Vaya, vaya con Hardy! ¡Y yo también! ¡Inventor! ¡Toma! ¡Así! ¡Míame! ¡Uff! Vale, voy segundo, Hardy va primero pero con una distancia... ¡Tú, Barra! ¡El Barra sí que lleva linebot! ¡Eh! ¡No es normal, tío! ¡No es normal! ¡No! ¡Vamos! ¿Lo has pillado tú? Sí No, yo no ¡Abarra! 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 ¡Me cago en todo! ¡Abarra! ¡Siempre igual! ¡Tú, hay uno que lleva un casco de diamante, tío! ¡Uff! ¿Qué dices? ¿Casco de diamante, en serio? Ajá Esto... ¿Control anti-reglamentario? ¡Uff! ¡Nos! ¡A quién le ha... ¡No le ha empezado a pegar a Víctor por detrás! ¡Víctor! ¡Tú eres mi fecha! ¡Tú, tío! ¡Pero carce! ¡Cuidazo! Sí ¿Cómo se la lleva puesta? ¡Uff! ¡Uy! ¡No! ¡Te la lleva! ¡Uff! ¡Cuidado, Víctor, da! ¡No! ¿En serio? ¡Uff! ¡Uff! ¿Lo cargo, me lo cargo? ¿Qué tenéis? ¡Ullado! No me gusta... Alba, tú... La colección de Víctor es chetísima, ¿sabes? Ya te digo... Más que todo, ¿verdad? Tampoco... Tampoco están chetas, tampoco están chetas... ¡Joder! No es normal... Es que no es normal... Son más malos de tu bote que una ardilla voladora... ¡Tú, tío! No dejéis que Hardy mate... No dejéis que Hardy mate... Yo le he matado, creo... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hardy! 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 ¡Hardy lleva sequía de muerta, eh! De muerta... ¡Ufado! ¡Ufado! Lleva sequía de bajas, tío ¡No, pero no te vayas! ¿No lo sabes? Me voy a quedar... El Antonio este se va... ¡Tú, tú, tú! ¡Toma! Este tío lleva anti... ¡No vas! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hadobrox! ¿Cómo reparte? ¡Hadobrox! 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 ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Tú, que voy tercero y esto! ¡Qué brujerías ésta! ¡Vamos! En serio, es que... Ayúdanos a matar... Mira, ya ha matado a otro... Sebas... Va a ganar... Si es que... ¡Me están ayudando, tío! ¡Ya, ya, ya! ¿No ves? ¡Pero yo era por hardy a mata! ¡Ponlo, chaval! ¡Qué coda más fina! ¡Toma! 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 ¿Y esa... esa flecha es donde la has sacado? ¡Toma! ¡Toma! ¡No gano! ¡No gano ni loco! ¡Oke! 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 ¡Toma que tengo 17! ¡Que estoy empatado! ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Oke! 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 ¡Y me mata! ¡Oke! ¡Oke! ¡Y me mata el lado! ¡El lado, el lado! ¡El lado de vainilla! ¡El lado de vainilla! ¡El lado de vainilla! ¡Venga! ¡Vistro gana, tío! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Lo he tirado para abajo! ¡No! ¡No cuenta! ¡Eso no cuenta! ¡No cuenta! ¡¿Cómo que no cuenta?! ¡Ah! ¡Carte de mierda! ¡No me lo creo! ¡Que nada, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y tío! ¡Que lo he tirado para abajo! ¡Vamos! Eso sí es reglamentario